Bueno, lo anunciamos, se viene un té solidario a beneficio del Banco de Alimentos y de Conin. Estamos con Victoria Quichauqui y Lorena Álvarez. ¿Cómo les va, chicas? Hola. Bienvenida. Y ha quedado afuera el pequeño... Sí, que no, no quiere... Regreso a las cámaras. Tiago. Tiago, muy bien está Tiago acá. Bueno, cuéntenos, chicas. Bueno, se viene por primera vez un té solidario y desfile a beneficio... Bueno, ya venimos trabajando juntos, pero más que nada con cena y varios eventos. Es el primer té desfile. Es el domingo 4 de agosto, 16.30 horas, en lo de Román, que es un salón muy lindo, que está en Garibaldi, 8.60. Este domingo. Este domingo. Este domingo, sí. Me gusta que las instituciones se junten. Sí, realmente estamos... Todas, en definitiva, tenemos un objetivo común. Entonces, lo más lógico, y sobre todo en estos momentos tan difíciles, es juntarnos y aún no habrá esfuerzos. Así que, y nos da muchos muy buenos resultados. Sí. A la gente le gusta ver las instituciones, que trabajen juntas, que tiren todas para el mismo lado y en definitiva, como vos decís, ¿no? Seguro. Bueno, a ver, cuéntenme qué va a ser, de qué se va a tratar este evento, este show. Un show. Sí, la verdad que es bastante... Sí, va a haber un té con cosas ricas, que nos va a preparar la gente del salón. Va a haber un desfile, agosto es el mes del Día del Niño, así que va a haber un desfile de niños. Va a estar Simón Dice, que es una de las casas que va a desfilar. Y Pido Gancho, que es una juguetería para los más chiquititos, que nos animan con la ropa. Y de Celeste, se va a ocupar de la parte de damas, nos va a ayudar con la organización, porque nosotros no teníamos mucha idea de esa parte. Así que él se va a ocupar ella. Y después está Esteban Román, que nos va a hacer un... El colo, sí, que canta divino. Así que él nos va a estar entreteniendo la tarde. Y dan a lencería. Y dan a lencería también, los chiquitos, y para ropa de pijamas. ¿A dónde se pueden adquirir las tarjetas? Se pueden comunicar por teléfono al 154-3259-70. Y al 154-33-2101. Demos uno solo mejor, más fácil para la jornada. Vale, 154-3259-70. Igual, para los que están viendo la tele, los teléfonos están en pantalla, si se quieren comunicar para pedir. Y hablar un poquito de cada institución, porque, bueno, Banco de Alimentos, que viene trabajando desde hace muchos años, y que colabora con otras instituciones, ¿verdad? Sí, en realidad trabajamos mancomunadamente, nosotros tratamos de solucionar o dar un apoyo en lo que es la parte alimentaria, para que, bueno, cada institución pueda dedicarse, bueno, en el caso de CONIN, un poco a la contención de los chicos y las madres, chicos que están en la parte de creación, dedicarse al deporte, arte, bueno, apoyo escolar, pero, bueno, ayudando en la parte alimentaria, nosotros, básicamente. Fundamentalmente. Y contanos, Victoria, bueno, es muy interesante lo que hace CONIN, porque no es solo dar, sino también enseñarle a esa mamá a preparar el alimento, alimentarlos bien. Exacto, sí, el trabajo que hacemos desde CONIN es un trabajo integral, la parte de nutrición, por supuesto, ocupa la posición, una de las posiciones más importantes, pero hacemos todo un trabajo integral, tenemos, bueno, una pediatra, una nutricionista, una trabajadora social, una psicopedagoga y estimuladora. Los chiquitos, bueno, van al centro, las mamás tienen talleres, en este caso, esta primera parte de año, tuvieron un taller de costura, luego van a seguir con un taller de cocina. Bueno, los chiquitos son evaluados por la nutricionista, por la pediatra, y se hace todo un seguimiento del chiquito dentro del ámbito familiar. Sabemos que el hambre nosotros lo podemos, bueno, se va en un ratito, con un plato de comida el hambre se solucionó. Lo que nosotros vamos es al problema de raíz, que es esos chiquitos tienen que tener la misma posibilidad dentro de la sociedad que tienen nuestros hijos, nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos. Y sabemos que... Hacemos comer, es alimentar. Exacto, sabemos que si el cerebro está dañado, esos chiquitos no van a tener la misma posibilidad. Entonces nuestro trabajo va por ahí. Va por ahí a aprender, enseñarles a las mamás, bueno, los nutrientes, cómo... Exacto, el afecto. Claro. Bueno, sí, es un trabajo lento, pero sabemos que es el trabajo que a lo largo va a dar el resultado. Como todo lo que vamos de raíz es lento y difícil, bueno, nosotros estamos ahí, pero tenemos resultados. Porque ustedes cubren todo lo que necesitan de cero a... Desde la mamá embarazada hasta los cinco años. Hasta los cinco años. Esos son los chiquitos que están en el programa. Ahora, en este momento tenemos 32 chiquitos y 21 mamás. Y estamos en el centro, nuevo, en Derrere de Esbistali, que quedó hermoso, espectacular. Las chicas, bueno, están trabajando muy, muy, muy bien. Anda a conocerlos porque quedó bárbaro. Y, bueno, tenemos mucha gente que nos ayuda, voluntarios, socios, padrinos. Bueno, dentro de toda esta ayuda el Banco de Alimentos es fundamental para nosotros. Los bolsones que damos se hacen con los productos, la gran mayoría del Banco de Alimentos. Nosotros compramos esos kilos de alimento, pero a un precio que no es el precio que lo vamos a comprar en el supermercado. Y ese es el trabajo del Banco de Alimentos. Qué tarea, ¿no? Qué trabajo. Que además ustedes están dando alimentos a cuántas instituciones hoy. 116 instituciones de Tendil y la zona. 16.400, sí, la zona también. Azul, Olavarría, Juárez. Sí. Que además el Banco de Alimentos, bueno, siempre ha sido distinguido como uno de los bancos con más trabajo, con más... Y se reparten un montón de alimentos, mayormente los bancos de alimentos están situados en capitales, somos de los poquitos que está situado en una ciudad, y por ser una ciudad y la cantidad de habitantes son muchos los kilos, son 30.000 kilos mensuales de mercadería que se entregan, mucha cantidad. Que no es, en todos los casos, no es gratuitamente tampoco. No, lo que nosotros... En esto es de valorizar... Exactamente, porque además, obviamente toda esa marcaría que las empresas nos donan, tiene un gasto de flete, pagamos luz, pagamos los impuestos. Entonces, nosotros ayudamos y también la institución nos ayuda. El 50% de los gastos que tenemos del Banco de Alimentos son financiados gracias a las instituciones. Por eso para nosotros son nuestros socios, no es alguien a quien le damos, son partícipes del funcionamiento del Banco de Alimentos. Con respecto a esto, por ejemplo, las mamás de Conin, ellos abonan su bolsón, no es que nosotros le demos gratuitamente. Se le da ese precio módico, ¿no? Pero también lo pagan. Se quedan un bloquecito más, así recordamos bien todo el trabajo que están realizando y este encuentro entre tantas actividades que realizan durante el año. Seguimos charlando con Victoria Quichauqui y Lorena Álvarez, integrantes del Banco de Alimentos y de Conin. Y, bueno, por ahí hay gente que dice, ¿cómo puedo colaborar? O llevando alimentos o participando. Se puede colaborar. Donando tiempo que es muy valioso. Exacto. Sí, sí. Nosotros, bueno, tenemos una página, la página de Facebook, que es Conin Tandil, y ahí recibimos donaciones, ya sea de... Necesitamos siempre, por ejemplo, siempre se necesitan muchos pañales. Pañales, pañales se necesitan. De todos los tamaños. Sí, 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 sí. Desde recién nacidos hasta... Hasta los... Sí, sí. Dos, tres años, una cosa así. Así que recibimos, bueno, donaciones. También por ahí las mamás en este... Hace poquito recibimos ayer dos camas, dos colchones y ya las ubicamos. Tenemos toda una red, bueno, organizada. Alguien que recibe, se le alcanza a la mamá rápidamente para que la persona que done vea que enseguida su donación fue recibida y entregada, que eso es muy importante. Bueno, en Facebook, entonces pueden... Cualquier mobiliario o usted, o hay que esperar el pedido que ustedes ponen. Por ahí nosotros hacemos el pedido, pero también por ahí a veces nos llega esta donación, entonces nosotros consultamos y si en ese momento se necesita, rápidamente contestamos. Siempre se necesita. Sí. Claro. Y bueno, y hacemos ese caminito para que llegue rápidamente la donación a su lugar. Después tenemos, bueno, socios. Nosotros, el CONIN Tandil no tiene ningún apoyo de CONIN Mendoza. Nosotros somos independientes en la parte económica. Sí seguimos la metodología CONIN en lo que respecta al tratamiento, pero económicamente somos independientes. Con todo lo que eso conlleva. Todo, todo. Así que, bueno, tenemos socios, padrinos también. Bueno, y todo eso, si ustedes entran en la página de Facebook, ponen su inquietud y enseguida les respondemos. Y enseguida van a responder. Y Lorena. Bueno, también, obviamente todo es bienvenido. También, bueno, recibimos alimentos, obviamente. A veces la gente tiene idea de que el Banco de Alimentos trabaja con grandes empresas que necesitan camiones. Todo suma. Hay gente que hace vento y lo que les sobra lo dan al Banco de Alimentos y nosotros lo entregamos como viandas. No es necesario tener grandes cantidades de kilos de alimento. Todo es bienvenido. También tenemos socios a través de tarjeta de crédito, de tarjeta de crédito Visa. Bueno, y obviamente todos los datos están en www.bat.org.ar. Y voluntarios. Y voluntarios. Voluntarios. Lo bueno es que muchas escuelas, muchas instituciones educativas visitan los lugares y hacen, bueno, primero tomar conciencia a los chicos y después conocer que hay instituciones realmente que trabajan mucho para ayudar y eso les hace, les prende esa lucecita, ese luchito de decir, bueno, quiero colaborar, quiero venir a ayudar. Sí, y yo creo que una de las funciones nuestras como adultos es mostrarle a los chicos que, pero mostrarle con el ejemplo, ¿no? Sí. Hoy ha sido... Que tienen lugares para colaborar. Hoy hubo Claudia Vulcano en el primer bloque y hablaba en el tema de los accidentes, todo, ¿no? Que uno les puede enseñar mucho, pero el 70% de lo que aprende es con ejemplo. Sí. Creo que hoy ha sido el eje transversal en todos los temas que hemos tratado, este, el ejemplo, ¿eh? Y de eso se trata. Sí. Chicas, ya para ir despidiéndolas, vamos a reiterar este desfile, este té desfile para pasarlo lindo y colaborar. Sí. Contarle que las entradas son súper accesibles, 350 pesos, van a poder disfrutar de una rica merienda, aparte del desfile y el show. Se comunican por teléfono al 154-59... Ay, perdón. Acá lo tenemos. 79-70, 59-70 creo que es. Sí. Vamos de vuelta, 15-4-32-79-70. Y si nos entran a las páginas de internet del Banco de Alimentos, www.bat.org.ar o a la de Conin y se comunican con nosotros. Ahí está. Chicas, agradecerles como siempre. Gracias a ustedes. Gracias por este trabajo enorme que hacen, ¿eh? Gracias.